¿Ves? Ahorita que le llega... ¿Qué le pasa a Fernanfloo? Está dando un infarto. Una foto así. A ver, es bien tragona. ¿Esto tiene salsa? ¡Ah! ¡No! ¡Dámelos! ¡Dámelos! Tragona, ¿esto tiene salsa? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No te metí gol! ¡Yo ya no te encuentro! ¡Y ya pasamos a la final! ¡Andale, Fernanfloo! ¡Bicentenario! ¡Ahí! ¡Un, dos, tres, cinco, la cuatro! ¡Qué, qué dios! ¡Ah! ¡Mira los papás! ¡Qué buena onda de ellos, eh! ¡No, no, no, no! ¡Eso es ejemplar de ellos, eh! Lo mejor hay que quitar el Bicentenario. ¡Dale, listos! ¡Bien fuerte! ¡Sale! ¡Aquí te estoy grabando! ¡Listos! ¡La mano ahí! ¡Jugamos contra ellos tres veces, cuatro veces, cuatro veces, cuatro! ¡Yo creo que hay que evitarles bien, ¿sale? ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cinco! ¿Lo agarré? ¿Lo lanchamos? ¡Pero graba bien, Mau! ¿Está grabando bien, Ricardo? ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡A la final! ¿Cuánto ganaron? Ocho, nueve, uno. Metí cuatro goles. Uno de chilena, uno de cabecita. ¡Y eso me metieron uno! ¿Quién metió más goles? ¿Cuántos metió Diego? ¿Uno o dos? Dos. David metió uno. Taurus, uno. Oye, metiste uno de chilena. Es que no sé qué, no sé por qué, pero... Así nada más vio el balón y me tiró. ¿Lo jugó el árbitro, ¿o no? Que era banda y eso. ¿Cómo le fue a decir? ¿Cómo le fue a decir? Nada y le empecé a decir. A ver, mira. Enchaparrate. Anda, así le empecé. No te metas con mi trabajo, que es la última vez. Para la otra te saco, ¿eh? Con todo, Fes. No, 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 no. ¿Qué nombre es que son? ¿Tienes cachos? ¿Tú también? ¿Tú oyes lo pisé? ¿Y no sé qué? Oye, Ricky, son patos. No, bye. Hay que regresar, Aroh, decílo. Eres una chica árabe. Yo soy árabe, mi hermana. Dale, cosquillas, dale, cosquillas. Santi, ¿te toca jugar? Dame el bloqueador. No. Vamos a ponernos más claros. ¿A qué ponen los claros? Que yo soy el único rubio aquí, ¿verdad? Está rubio. Si quieres, te corto el pelo, trigo, tijeras de niños. En realidad, así soy, Grace. No es cierto. No es cierto. Gael sí tiene su cabello rubio. No estamos hablando de Gael. ¿Lo tiene café? Ah, no, ese es Christopher Robin. Ajá. Christopher. ¿Qué es? ¿Baguetes te viene bloqueador? Ahorita, Gael. Una. Ya, ponte pa' la foto, caray. No me coge. Agáchate. No. Una. Dos. Tres. Marca, marca. ¿Por qué estás grabando? Así es más serio. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando la foto o no? Es que no sé. ¡Estás grabando! Por eso, pero sí estás tomando la foto también. Oye, aquí mi entrenador. Sí, es que, digo, estoy grabando también puedo tomar fotos. O sea, ¿no sabían eso? No. No. Una, dos, te sonrían. ¡No salgo, salgo más negro! Ya, listo. Graba, listo. Ok. Eso no es lo que tienes que grabar. De hecho, lo grabé muy bien. ¿Qué es de la tía? ¡Ah, qué golazo! ¿Te has quedado otra vez? Espérate. A ver, sí va. ¡La basura! ¡Umbilación! ¡Umbilación grabada! ¡No, nada, qué golazo! ¡Llévame, llévame, ven! ¡La cámara grabada, se lo quita! ¡Grabale, graba! ¡Graba, Ricky! ¡Ey, se está metiendo! ¡Sí, está metiendo! ¡Javi, cómo se va a joder! ¡Diego, ven! ¡Diego! ¡Dale, chicos! ¡Ahí dejen las credenciales! ¿Qué le pasa a Fernanfloo? ¡Está dando un infarto! ¡Ya, valió queso! ¡Ay, guacash! Estoy acercando. ¡Vienen tarde! Estamos en la final y yo comiendo bien ricamente. Y luego, para acabarla, se me ha venido el partido del Barcelona. ¡Ah! ¡No manches! ¡Tírale! Esto no puede ser mejor. Este día no puede ser más exquisito. ¡Oh, comidita! Comidita, ¿sabes mejor? Cuando uno tiene hambre y cuando se siente ganador. Este es amor de la... Sí, el partido se puso super chido. ¡Ah, qué buen pase! ¡Oh, espera! ¡No! 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 Empezamos perdiendo. ¡No pasa! ¡Ahí te remontamos! ¡Ahí te remontamos! ¡Somos Barça! ¡Somos Barça nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira mi cabello! ¡Mira mi cabello! ¡Pues Cucu! ¡Ay, aguante, aguante, aguante! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un carneo! ¡Ah sí, abráchense! ¡Bráchense! ¡Bráchense! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Por qué! ¡Qué pibÉ! ¡P Dragones, ¿tú tienes salsa? ¡Else! ¡Else! ¡Else!